No puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada No puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada No puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada No puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada Y hazlo más rápido que actuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!